Vamos a ver cómo nos va en esta bajadita nocturna. ¿Le damos? Sí, vamos. Vale. ¿Vais bien? Sí. Sí. ¿Las luces quedaron alumbrando bien ahí donde quedaron? Sí, ahora las subí un poquito y las teníamos abajo. ¿Te da para bajar adelante? Sí. Dale. 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 ¿Cómo vay? Bien. Oh, igual me da hueá. Esperemos que allá abajo no haya barro hueón, porque el otro día bajé por torre 5 y estaba a la pura caca con agua. ¿Me da y tú adelante? ¿Cómo queráis? ¿Voy? Hoy hay agua. Sí, dale. Tenemos barro. ¿El barro? Sí. Estoy para el lado del agua. Sí. No hay agua. Sí. 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 ¡Cuidado ahí! Por abajo hay barro No me quiero embarrar tanto Si no después la bicicleta me deja la cagada en la casa Pero el otro día esta huella estaba tapada en barro Completa, ahora por lo menos es un poco Esperemos que más haya este seco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidado porque en esta bajada hay una zanja, el otro día yo, mira, alguien está alumbrando allá con un láser, hay una zanja el otro día, casi me la hizo. No, 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 no. No era en esa, es en esta, cuidado ahí está la zanja. Ya me metí a la wea. No, 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 no. No, 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 no ¿Vais bien? Sí, vamos El mío va a la mierda Oh, qué onda Oh, bueno, estuvo buena Me metí al final a una zanja en la línea para el hoyo Así, como dijo el marco, iba bajando con la picha Mi soporte cago Bueno, estuvo bien No, 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 no No, 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 no Son, no, 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 no Esa wey de que tenés que agacharse Galera, vamos a hacer que... ¿Te choqueas? De hecho tenía miedo de que la cámara se me... se me han robado ahí